Oración a San Damaso Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso Papa San Damaso, que junto a San Jerónimo tanto hiciste por el cristianismo y amaste fielmente a la iglesia en los tiempos difíciles, mandaste traducir la Biblia al idioma popular, diste gloria y promoviste el culto de los numerosos mártires que entregaron la vida por su fe, haciendo grabar sus nombres para que no fueran olvidados en lápidas en las catacumbas de Roma. Alzaste iglesias y catedrales, y nos legaste, entre otras, la oración, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero glorificar a la Santísima Trinidad contigo y pedir tu intercesión para alivio de mis males. Oh venerable y ejemplar San Damaso, que por tu digna, leal y virtuosa vida y los sufrimientos en tu suplicio, mereciste estar junto a los elegidos de Dios. Te rogamos tu valiosa ayuda y protección para conseguir de Dios nuestro Señor, mitigue y haga desaparecer nuestras cargas y sufrimientos, que Él sabe, son muchos, y lo que nos afligen. Pide por los que llegamos a ti con esperanza, y que tus oraciones nos sirvan para conseguir del Altísimo los bienes y favores necesarios para dejar atrás todo lo que nos hace padecer. En especial solicitamos que nos sea concedido. San Damaso bueno y distinguido, esperamos confiadamente tu auxilio y protección para salir adelante en estos momentos difíciles. Atiende sin demora nuestro pedido y ruega encarecidamente a Dios, no deje de asistirnos, pues sin Él, que es todo misericordia y bondad, y está atento a las desgracias e infortunios de sus hijos, no es posible que salgamos de tanta pena. San Damaso bendito, intercede con tu generosidad y pide auxilio ante la Santísima Trinidad para mitigar nuestras necesidades y carencias, nuestras adversidades y problemas. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.